Gente, vamos a hacer algo interesante, boludo Vamos a hacer algo interesanti Yo no creo reírme igual, pero vamos a ver esto Si me río con este video Tengo que reiniciarlo, ok Empezar a verlo desde cero Así que espero no reírme mucho Para no tener que reiniciar el video Porque si no acá voy a estar una hora Viendo el mismo video, cosa que no quiero Ojalá que todos los videos sean una pija, ok Así que eso, estamos nomás, eh Vamos, arrancamos, eh Ah, en inglés, ya empezamos con lo mismo en inglés, boludo No voy a entender una pija, ya, y no me voy a reír Señor amado Jesús, acompáñame ¿Quieres decir algo? Ay, mami, te amo Ay, jueputa ¿Cómo? Perdón, Dios Este estuvo bueno, este estuvo bueno Pa' qué miedo hacerte poronga ahí, boludo No me causó gracia eso Se me ocurrió una idea Amigo, la gente que te viendo en YouTube Si ustedes se ríen, también tienen que reiniciar el video Pelotudo, ¿qué se piensan? Que soy el único que tiene que sufrir Reinicien el video Mi video lo vuelven a reiniciar ¿Ok? Un perro Pucha, me veo narizón Este es el de qué rico, ¿no? Puta, qué rico, eh Parece que esto va a ser fácil Parece que esto va a ser fácil Parece Parece que va a ser muy fácil esto Uy, ese estuvo fuerte No, qué carajo, boludo No Este está bueno Este está bueno también ¿Qué hace? La saca para atrás A ver, abre la boca A ver, es más chiquita Abre la boca Pásatela, pásatela Ya está hasta adentro Pásatela No la regreses No la regreses Pásatela como tomar agua ¿Qué? No me la puedo pasar Ay, Mariani Amigo, dale la botija, eh Amigo, la cara La cara que es muy buena, boludo La cara que... Amigo, no La concha de la madre Un minuto cincuenta y dos Peter Parker Ok, ok No me reinicio No, no me río más No me río más Amigo, no es un montón ¿Quieres decir algo? Ay, mami, te amo Ay, jueputa Esto no me va a causar gracia Una pija Nada, una poronga ¿Por qué me causaría gracia Si me la radio así? Nada, los perros peleándose Vámonos, Sofía Ya, vámonos ¡Ya, Sofía! ¡Ya, vámonos! A ver, vamos a ver ¿Qué animal me toca? Un perro Dicen ¡Woo! ¡Woo! ¡Pucha! ¡Me veo narizón! ¡Woo! ¡Woo! Este estuvo bueno Este estuvo bueno Este estuvo muy bueno Este fue extraño Ya veo que me voy a memorizar todos los videos Banana Mamá Parece una alarma, ¿no? Una alarma de casa, boluda ¡Woo! La regresé La... Esta es la... Esta es de pie Este con este me reí A ver, abre la boca A ver, abre la boca A ver, abre la boca ¡Ya está! ¡Uh! ¡Pásatela! ¡Pásatela! ¡Ya está hasta adentro! ¡Pásatela! ¡No la regreses! ¡No la regreses! ¡Pásatela! Como tomar agua ¿Qué? ¡No me la puedo pasar! ¡Estoy muy grande! ¡Ama, dale una botiza! ¡Eh! ¡Muy, bolita! ¡Que déjese de la boca! Estuvo bueno, ya Cuando la maestra de inglés me pregunta Por hoy conozco la palabra Step Sister Y si no sé Ni decir hola Nada, nada gracioso Cuando te estás haciendo El examen de prestas Y escuchás al doctor decir Mirás, hermanos Al que no se caiga, por favor Uy, es muy bueno Uy, es muy bueno Uy, es muy... No voy a reírme No voy a reírme Pero es buenísimo, boludo No, no, no Es muy bueno Es muy bueno La concha de la madre No puede ser No, mirando 50 años No, por qué estoy haciendo esto Rápido, rápido, rápido Voy a buscar agua Voy a buscar agua Unos momentos después Ya, rápido, por favor Rápido Vámonos, Sofía No, me tiré agua arriba A ver, vamos a ver Qué animal me toca Un perro Pucha, me veo narizón Puta, qué rico Ya está Ya está, ya está Rápido, rápido Fast, fast Fast, fast Fast Siga Banana No Ya, voy a romper mi humor En este preciso instante Cerré el orto En este preciso instante Voy a acabar con mi humor Abre la boca Pásatela, pásatela Ya está hasta adentro Pásatela No la regreses No la regreses Pásatela Como tomar agua ¿Qué? No me la puedo pasar 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 Es un buen video igual Este le paso Esto está bien No, espérate Es que está Está chistoso No, no, no Esto es muy bueno Este es muy bueno Este es muy bueno Por Dios Por Dios Es muy bueno Por Dios A mí no me digas Porque pienso que me dice Y recuerden Banda no es lo mismo Una clase en línea Que una línea en clase Que carajos Hombre es cuando Nos aprietan levemente Los huevos Juntando a mis amigos En el paso de robo Alejandro Muy bueno Eso no Da risa Eso duele Boludo A mí me metieron Un tomate entero Prácticamente ¿Qué carajos? La plena mi brother Que Ese estuvo bien Cometido el error Más grande De mi puta vida El haberme inscrito En un tecnológico Ya estoy en proceso De De titulación Loco Pero Metí los papeles Para aplicar una beca Allá en España Y me negaron Esa vaina Porque dijeron Que no Que no aceptan Títulos tecnológicos Solo universitarios Bacán Me voy al gimnasio Porque todavía Estoy estudiando Soy estudiante Me voy a registrar Y pago La mensualidad Como estudiante Y me dicen No No aceptamos Personas que vengan De tecnológicos Puto O sea Yo valgo verga Pues mijo O sea Estudiar en un tecnológico Significa lo peor del mundo O sea Valgo verga Porque vengo de un tecnológico Y no me aceptan Ni la mensualidad En un puto gimnasio Que hijo de puta O sea Que es la vida Loco Es bien Higueputa Porque quiero cambiar Mi vida Mis hábitos Y vienen Y me niegan Porque vengo De un tecnológico ¿Por qué me reiría Por esto boludo? Este es el video Más choto De todo el video Que hijo de puta O sea Que hijo de puta Para valer Tanta verga Higueputa Wow Que gracia Casi me río No no Los bebés que se caen Me dan gracia Por favor Por favor no Por favor no No se cayó boludo Le quitan lo divertido A la vida No 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 Se cayó Ah te lo vi Pero tu no estás No 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 No, pará, pará, se llevó Pará, pará, pará ¿Se llevó todos los platos? ¿Cómo mierda tiene la fuerza para hacer eso? ¿Qué carajos? ¿Plata? Voy a agarrar Bueno Uy Hola Quiero agarrar un poquito de plata Pará, ¿eso qué era? ¿50 pesos uruguayo? ¿Vi 50 pesos uruguayo ahí o... Un poquito de plata Me me había agarrado el niño Bueno, parece que ahora sí va a ser bastante fácil Los videos son bastante una pija Uy, amigo Yo literalmente Pero sin local No, no, pará, pará Amigo, es muy lindo Amigo, es muy lindo Se parece a gato sexo, boludo No sé por qué Me lo recuerda Broccoli Broccoli Se llama Pears Bananas Carrots Chicken ¿Qué es esto de miniatura? ¿Qué es esto de miniatura? Amigo No, me reí la miniatura en el video Así que no me rompa la pija